Van a saltar al terreno de juego los jugadores de uno y otro equipo precedidos del equipo arbitral con Delgado Ferreiro el árbitro del partido, se calla el altavoz del estadio para que la gente acape la cante el himno del FC Barcelona mientras ese mosaico espectacular con la señera y con la palabra Barça ondea en las gradas del cano, espectacular, escuchemos el sonido El crono Delgado Ferreiro, la hinchada coreando el once de Vilanova yo creo que ya está todo, ¿no Axel? Hasta nosotros hemos llegado solo falta que empiece a rodar la pelota, todo el mundo pendiente del colegiado Delgado Ferreiro todo el mundo pendiente de ese hombre en cuanto suene su silbato arranca el superclásico del fútbol español venga dale, 3, 2, 1, oh arranca el partido del Camp Nou arranca el clásico con primera posesión para el Real Madrid moviéndose, aprovechando ese arrastre de Cristiano Ronaldo la cambia toda Xavi Alonso envío milimétrico quirúrgico para el control en carrera de Mesut Osil en cara del alemán ante el masterano, devolución de Di María buena jugada, Marcelo dentro del área, dejando de taco para Kedira, Kedira reconstruye Benzema se quiere girar, sigue Karim, balón para Cristiano ¡Gol! 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 Del Real Madrid en el 22 ¡Gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo apareció en el área zurdazo contundente eléctrico al palo más cercano imposible para Valdés que toca pero no palmea que toca pero no desvía no hay fuera de juego todo legal es el gol blanco es el gol de Cristiano Fútbol Club Barcelona 0 Real Madrid 1 para mí Daniel Alves comete otra vez la misma equivocación está demasiado cerca del central ha abierto en la derecha, la está esperando Pedro recibe Iniesta, Iniesta para Pedro ahí está el canario, la pone Pedro de primeras ojo al balón rebotado dentro del área salte, gana Pepe, balón suelto para Messi ¡Gol! 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 Del Barça del 30 Ahí lo que cuenta es la exposibilidad. Ahí lo que vale es la rapidez. Ahí lo que vale es ser el más listo de todos. Apareció Leo Messi para justiciar a Iker Casillas y marcar el empate del Barça. Es el gol, Laurana. Es el gol de Messi. Otro A2 de Di Stéfano en el histórico de Clásicos. Barça 1, Real Madrid 1. Bueno, la jugada es bastante confusa al final porque hay unas acciones que eso también puede condicionar. Arranca Fábregas girando sobre sí mismo. Apoyo en corto de Messi. Sigue Messi. Messi mete la directa. 1, 2 al suelo. Messi hay falta, hay falta, hay falta. Hay falta, hay falta. Hay falta para el Fútbol Club Barcelona. Falta en la frontal del área. Falta sobre Leo Messi. Se lo comen a Delgado Ferreiro que ha respondido sobre todo a Pep. Lanzamiento directo o acción ensayada. Veremos. Da la orden Delgado Ferreiro. Le pega Messi. ¡Sí! ¡Gol! 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 Golazo del Barcelona en el 60. Sacó el violín a pasear. Le puso música a ese libre directo. Y la ubicó lejos de Casillas. Es el segundo del Barça. El segundo de Messi para darle vuelta. Es el gol del Fútbol Club Barcelona. Barça 2. Real Madrid 1. Marca Messi de falta directa en un clásico que ya era impresionante. La trayectoria que dibuja es colosal. ¡Por favor! Claro. Hoy hacer eso en el minuto 20 cuando juegas contra un Barcelona es muy difícil. Pero yo entiendo que Mourinho arriesgará. Estoy convencido de que el próximo cambio es un cambio claramente de ataque de Mourinho. Mesut Osil. Valor interior. Cristiano. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.